Bueno, primero que nada, agradecer a Celta por la confianza, para mí fue realmente muy importante. Estoy muy agradecido por la oportunidad que se me brinda de llegar a esta institución, con mucha historia y es una oportunidad muy linda para mí, para mi carrera. Y nada, el primer momento que supe que Celta se había fijado a mí, para mí era querer aprovechar esta oportunidad y bueno, por suerte las cosas se dieron y hoy puedo estar acá. Bueno, sí, la Liga Española siempre fue, creo, la mejora del mundo, junto con Inglaterra, son las dos mejores ligas del mundo, una liga que se mira mucho en Argentina, que eso también es muy importante para mí y nada, la ilusión de llegar a esta institución también y bueno, por suerte todo se dio para poder estar acá y nada, contento ya con ganas de estar con el plantel, con el equipo, poder entrenar y estar a las órdenes del míster Parámenes y Cítero. Estuve con Chucky ahí en selección, con Franco, así que nada, fue por ahí con el que más hablé, digamos, y me hablé muy bien del club, así que nada, muy contento de estar acá. No, tratar de ayudar, de crecer juntos, de ir en busca de lo que teñoramos, tener un gran año, ayudarnos entre todos para poder crecer, para poder, siempre hay cosas para mejorar y para mantener un grupo sólido de trabajo, para que estemos todos juntos en esto, que obviamente es para que se logren los resultados deportivos que todos queremos. Sabemos que representamos una institución que siempre quiere crecer y va en busca de más cosas, así que bueno, ojalá que podamos estar a la altura de la institución y aportar toda esta trayectoria que uno ha tenido de experiencia, de ayudar a los más jóvenes, sé que hay muchos jóvenes en la plantilla, así que estamos dispuestos a ayudar, a crecer y a mejorar para dar lo mejor. Bueno, acá lo saluda su amigo Agustín Marchesin, le quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente ahí de Celta, gracias por el recibimiento, esperemos estar juntos este año, todos juntos tirando para el nivelado para lograr los objetivos que todos queremos. Un saludo grande. ¡Gracias!